El administrador municipal José Guerra anunció que a través del departamento jurídico del municipio se interpuso una acción legal ante el juzgado de policía local de Melipilla a fin de que ese organismo se pronuncie con respecto a la aparición de propaganda electoral en bienes de uso público y fuera del periodo legal. De acuerdo a lo señalado por el personero, la instalación de publicidad electoral antes del plazo legal está prohibida. Así lo establece la ley número 18.700 orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios en su artículo 30 y siguientes por lo que se determinó iniciar esta acción para que el tribunal sea el que decida en esta materia. Durante el día de hoy efectivamente se ha presentado una denuncia ante el juzgado de policía local a objeto de que se pronuncie respecto de la vulneración que se está haciendo por parte de algunos candidatos a concejal y a alcalde, me estoy refiriendo a don Javier Ramírez y a la señora Paula Gárate, quienes han puesto propaganda de carácter político vulnerando de esta manera todo el ordenamiento jurídico que habla del tema y que establece plazos y periodos precisos para hacer este tipo de publicidad. Entendemos que esta propaganda se ha instalado en diferentes lugares utilizando espacios que son públicos, que son bienes nacionales de uso público tenemos entendido que la plaza centenario, la plaza de armas, utilizando postes cuestión que está absolutamente contrario a lo que el ordenamiento jurídico lo establece. El administrador municipal destacó que la ley sólo autoriza la instalación de propaganda electoral sólo 30 días antes de una elección y hasta 3 días antes de que ésta se realice por lo que hizo un llamado a todos los candidatos para que respeten la legislación vigente. Entendemos que la municipalidad tiene esa facultad para hacerlo y la vamos a ejercer en algún minuto esperamos el pronunciamiento y la comparecencia de las dos personas que ya fueron mencionadas de tal manera que estamos a la espera de la resolución del tribunal para adoptar todas las medidas administrativas que la ley nos otorga a objeto de resguardar que la ley en la comuna de Melipía se cumpla.